Ya me canso de ayer y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde te aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin tirar tus ojos Y mi cariño se está moriendo por ir a buscar Ya ganaste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la regla de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quieras Dios, dame fuerzas Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta las parrandas Las parrandas Las parrandas Las parrandas Muchas gracias Muchas gracias